presta su lugar y nos está acompañando. Por supuesto, la viceintendente, que es la jefa de Marina, también, ¿no? Actualmente. Es la jefa, es la jefa. Y después, a todos los colegas, porque dos días que tuvimos abierta la inscripción, ya llegamos a 300 inscriptos en dos días. Así que, imagínense la repercusión que ha tenido, ha sido online, la inscripción ha sido virtual, también la evaluación va a ser virtual. En un día se va a habilitar, al mes del Congreso se habilita la evaluación y se cierran las 24 horas. Todo virtual. Y la certificación de los asistentes va a ser virtual, de los expositores no. Va a ser papel. Para no desperdiciar tampoco tanto papel, porque cuidamos la naturaleza. Pero de los expositores sí, soporte papel. Y de los asistentes, virtuales certificados, más la resolución del Ministerio. Y la última gran noticia. El martes se aprobó en el Consejo Deliberante la ordenanza que lo declara de interés cultural, educativo, histórico a este Congreso. Así que estamos plagados de buenas noticias. Y, claro, contentos por todo lo que nos ocurre, porque si no, siempre se dicen las cosas feas y no se dicen las cosas lindas que se hacen en la ciudad. Yo que estoy cerca de cultura, y esto no es que tenga... La cultura es ajena a todas las líneas políticas. Hay que decir las cosas como son. Se hacen muchas cosas desde cultura en Mercedes, que a veces no nos enteramos porque no participamos, porque no escuchamos los medios, pero se hacen muchas cosas. Yo participo de un montón. Más allá de la grande y la espectacular que fue el logro de una universidad nacional de arte que tiene Villa Mercedes y que es una prestigiosa universidad a nivel latinoamericano y que se trajo de Buenos Aires a Mercedes, más allá de eso en Casa de la Cultura se brindan muchos cursos, muchas clases, muchas conferencias, muchas jornadas, congresos en general y espectáculos. Así que, Mercedes tiene que seguir así. Mercedes tiene que seguir siendo la cuna de la cultura que ilumina el territorio provincial. Bueno, no, no me voy a extender mucho más porque Estela ha presentado la propuesta, pero sí enmarcarla en esta política de recuperación de los signos y de los símbolos de Villa Mercedes que han sido los cuatro años característicos de esta gestión municipal, ¿no? Y la posibilidad de leer, de decir y de hacer la historia tan diseña desde Villa Mercedes tiene que ver con esta reivindicación. Entonces, la verdad es que celebramos este primer congreso. Les cuento una intimidad, sería, ¿no? Cuando empezamos a diseñar el flyer decía congreso. Entonces, les dijimos con Marina, pongámosle primero, porque tiene que venir el segundo y tiene que venir el tercero, porque de eso también se trata, de que estas propuestas puedan ir creciendo y vaya creciendo el alcance también, ¿no? Así que, como siempre, desde el municipio y desde la gestión de la Secretaría de Cultura, acompañar estas iniciativas. La Junta viene haciendo un trabajo constante, no ha parado, colaborativo con el municipio. Y para nosotros es muy importante que la reivindicación de nuestros signos y nuestros símbolos esté asociado también a esta posibilidad arraigada en la academia, pero que, como dijo Estela, se construyen las aulas, se replica en la vida diaria de nuestra ciudad. Así que nos interesa muchísimo desde ese lugar. 27 y 28, a partir de las 9 de la mañana, el hecho de que tenga puntaje docente, le otorga un plus y un significado, porque justamente tiene que ver con la importancia. Así que, bueno, también celebramos el importante número de inscriptos, porque eso habla del deseo de formación y de poder interpretar ese deseo a partir de esta propuesta. Así que la celebramos enormemente. Vamos a tener días de mucha concurrencia, que invitamos a todos a participar y a sumarse, porque, bueno, también entendemos que esto no es solo para docentes, sino es para la comunidad en general, que pueda estar interesada y deseosa de conocer sobre nuestras raíces, ¿no? Así que, bueno, simplemente eso. Y no sé, Estela, si querés compartir cuál va a ser la modalidad de las dos jornadas, cosa de poder brindar alguna información un poquito más. Gracias. En cuanto a las jornadas, es viernes, mañana y tarde. O sea, empezamos a las 8 con las acreditaciones. Vamos a ver que sean muy puntuales los docentes, para poder iniciar a las 9 horas con el acto de apertura, que tenemos una parte musical, que nos colabora la banda de música y guerra de la Quinta Agrínea Aérea, Manuel Félix Origón, en esta primera parte. Igual que en el cierre, en la clausura, tenemos el Instituto Latinoamericano, un cierre de mansilla, y otras sorpresas, que no queremos dar muchas para que... Claro, claro. Y después, a las 10 horas, empieza una conferencia de Néstor Menéndez, y historiador de San Luis, que es la primera ola inmigratoria en San Luis y Villa Mercedes, su relación con la sociedad local. A las 20 minutos se calcula la exposición, se da 10 minutos, entre que va a ser expositorio y se lee el currículum del siguiente. A las 10 y 30, Marcelo Sosa, Marcelo David Sosa, va a hablar sobre Juan Crisóstomo Lefinur, precursor de la reforma universitaria de 1918. A las 11 horas hay un refrigerio. A las 11 y 30, Nora Costamaña va a hablar sobre los viñedos y bodegas de la Villa de Merlof, y su relación con Villa Mercedes. José Costamaña, a las 12 horas, va a hablar sobre José Balducci, y su contribución a la cultura vicemarcerina. A las 12 y 30, se van a hacer consideraciones generales y criterios de evaluación para obtener la certificación acerca de los que participaron en el Congreso. A la tarde arrancamos a las 15 y 30, con Cintia Martínez, Amelia Podetti, filósofa mercedina. A las 16, Pablo Oso, la misión de Marcos Donati, en la Villa. A las 16 y 30, Ricardo Miranda, la infancia en los primeros años de Villa Mercedes. A las 17, Walter Medaglia, con San Ignacio, una batalla de suicida. A las 18, Julio Quiroga, historia de la toma y del partido del Rosario en el departamento Pringle. Se cierra a las 18 y 30 la jornada. Sábado 28 de octubre, 9 horas, inicio con la valoración y reseña del primer día del Congreso. 10 minutos solamente de reseña. A las 9 y 10, Guillermo Giannini, un historiador de San Luis, muy importante, como todos, va a hablar del combate de las pulgas y las invasiones de José Miguel Carrera a San Luis en 1821. A las 9 y 40, el doctor Hermann Ibach, finanzas públicas y construcción estatal en la provincia de San Luis a finales del periodo Rosista, en el periodo 1840-1850. Después, yo con una insertación sobre Juan Esteban Pérez Negra, Epopecia de Fidelidad y Amor, y Valor, perdón, y Valor. A las 10 y 40, Carmen Moreno, una escribana que nos va a hablar sobre Isaura del Carmen Quiroga, la primera notaria en Argentina, y es de nuestra provincia. Después, un breve receso de 10 minutos. A las 11 y 20, Raúl Alberto Furcade, con Juan W. Vezquez, biografía y la regata de la hermandad americana. A las 11 y 50, Hugo G. Aranda, con Juan W. Vezquez y la obra de José Lavía. A las 12, Aldo Gabriel Carderón Santander, Nogolí, Un encuentro con el pasado es la historia de Nogolí. A las 12 y 50, Ignacio Dante Guzmán, la autora Emiliano Gallardo, Mario Eduardo Jaime, Marcelo Alejandro Muñoz. ¿Por qué? Porque es la presentación de un libro muy interesante que se llama Polifonías del pasado, donde se ha juntado un historiador, que es Ignacio Guzmán, con hombres que provienen de otros campos del saber, como la arqueología, la antropología, para hablar de distintos periodos de sangre. Se llama Polifonías, varias voces del pasado. Y por último, clausura del Congreso con la parte artística y, bueno, las reflexiones finales. Espero que vengan todos. Creo que va a ser un encuentro muy bonito, muy interesante, muy educativo y que nos permiten, a través de la repercusión que tenga, poderlo concretar el año que viene, como bien dijo la futura vicentanda. Me gusta llamar la futura vicentanda. como bien dijo claramente, y que sea un segundo congreso, con nuevos puntos, porque en la inscripción hemos puesto en una parte de la inscripción, en uno de los campos, qué le gustaría que se tratara con próximas temáticas. Entonces, de pronto nos dan la temática y nosotros, dentro de los profesionales que tenemos del campo de la historia, podemos brindarlo, a ver quién se anima a abordar ese tema o quién lo investiga lo mejor, a quién le gusta, a quién le interesa y tenerlo en cuenta para el próximo congreso. Quedan muchos temas para abordar. Hay muchísimos, no solamente de Villa Marcedo, la provincia y su conjunto. Pero bueno, en un congreso no se puede poner todo lo que uno quisiera escuchar. Así que la invitación está hecha, ojalá, más allá de los inscriptos, el público se pliegue viniendo y participando de otras maneras, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, y aportando también qué temas le gustaría que se abordara en el próximo congreso. Esto tiene que ser dinámico, la historia es dinámica. La historia forma parte, el hombre es el que hace la historia y así como el hombre se va transformando, la historia también lo va haciendo. Lo importante es abordarlo a través del tiempo, sin dejar el pasado, pero siempre conectándolo con el presente para podernos proyectar en el futuro. Ese es el objetivo de la historia. Gracias a ustedes por estar presentes. Vuelvo a agradecer a la Intendencia Municipal, a la Marina Lara y a todos ustedes por hacerse eco de esto. ¿Me podrían decir que el día y la hora que se va a regresar en este hermoso de la Cámara? Empezamos, comenzamos el día viernes, viernes mañana y tal. O sea, empezamos el viernes 27 de octubre, acreditaciones a las 8, digo, para que vengan temprano los docentes, porque son muchos y hay que acreditarlos para poder empezar el acto en horario, 9 horas. La apertura es a las 9 horas. Después llegamos hasta las 12 y 30 del primer día viernes. Retornamos en horas de la siesta, porque retornamos a las 15 y 30, 3 y media de la tarde. Y finalizamos 18 y 30. Y el sábado es nada más que al mediodía. Tenemos una sorpresa para los historias de San Luis que casi todos están el sábado. La única que no está el sábado porque me pidió un historiador pasarse el viernes a último momento que Néstor Menéndez, yo lo tenía el sábado. Pero este fin de semana me pidió si lo podía pasar para el viernes, tuve que retocar el programa y bueno, lo pasé a él y me puse yo en lugar de él el sábado. Pero si no, todos los de Vicemancel y los chicos con tamaño que han pedido venir el día viernes a la mañana, los chicos con cariño, los profesores con tamaño. El resto está en los historiadores de San Luis, incluso el de Nogolí, está el día sábado. De nueve de la mañana arrancaremos, volvemos con las acreditaciones a las ocho. Nueve de la mañana arrancamos, finalizamos, Dios mediante, el día sábado, 13 y 30 donde hay una pequeña sorpresa de turismo por lo cual también agradezco al señor Leiría de Turismo que también ha colaborado muchísimo para poder agasajar a los historiadores especialmente de San Luis que van a estar el sábado que se les va a brindar algo muy especial, muy especial que después termino el congreso lo vamos a decir pero lo vamos a dejar como sorpresa porque ni siquiera ellos saben todavía. Entonces se van a encontrar el día sábado con eso. Después lo difundimos, dejémoslo para la segunda etapa. Muchas gracias. No, por favor.